que pertenece a la Universidad San Martín de Porres y que se ha desprendido, digamos, del Instituto de Investigación de la Facultad de Medicina. O sea, esta circunstancia de la pandemia llevó a que la universidad hiciera una inversión en una sede para un centro de investigación en virología que está en Pueblo Libre, en un sitio que ya era una infraestructura de la universidad. En este caso era un centro de idiomas, si no me equivoco, y ha sido modificado para que funcione como laboratorio de investigación y como site de investigación clínica, etc. Entonces yo vengo acá a este laboratorio varias veces a la semana, pero nunca los viernes. Pero resulta que hoy estoy acá primero porque, bueno, se acerca el primero de mayo y van a hacer un almuerzo entre los trabajadores para compartir un poco. Y el segundo, la segunda razón, se la voy a poner justamente ahora en la presentación. Les voy a compartir, como hago siempre, una presentación. Díganme, por favor, si la están viendo. Y aquí verán la segunda razón por la que hoy es un día especial, digamos. ¿Están viendo la presentación? Sí, doctor. Correcto. Entonces, resulta que hoy, 29 de abril, es el Día Internacional de la Inmunología. O sea, estamos retomando las actividades del curso, la parte teórica, justamente el Día de la Inmunología. Este día se instauró en el año 2005 con la intención un poco de resaltar el valor que tiene la inmunología en muchas ramas de la salud y de la investigación, en el campo de la biología también. Y por lo tanto, bueno, ya hace, como ven, casi 2005, 15, casi 20 años se viene celebrando esta fecha. Ok, entonces digo, mira, caramba, qué casualidad que justo cuando retomamos las actividades se celebra el Día de la Inmunología. Y precisamente esa es otra razón por la que estoy acá. Porque en este almuerzo especial, digamos, además del primero de mayo, se va a celebrar este Día de la Inmunología, siendo un centro de investigación en virología. Obviamente el campo de la inmunología es muy, muy importante para esta rama de la investigación. Entonces, bueno, mis estimados alumnos, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a tener una actividad también un poquito más corta. Mi intención es terminar sobre la una de la tarde. Y vamos a seguir el mismo esquema de siempre. Vamos a revisar primero las preguntas relacionadas con el cuestionario. No voy a, digamos, a compartir con ustedes las 35 preguntas. En esta oportunidad he seleccionado 15, aquellas 15 que considero más relevantes. Ya ustedes saben que en ocasiones las preguntas un poco se reiteran. Así que escogí las 15 que consideré, insisto, más significativas. Y de ahí vamos a pasar, como siempre, al PPT que resume un poco los temas que ya vieron en la clase. En esta sesión número 7, el tema que se ha tratado es un poco las respuestas inmunes frente a patógenos. O sea, fíjense que esta sesión, este tema es muy interesante porque de alguna manera resume lo que hemos estado viendo en la primera unidad. O sea, en este tema lo que se hace es poner a jugar a las células NK, los linfocitos T, las células B, los macrófagos y neutrófilos en el entorno de los patógenos. Y no hemos visto esencialmente nada nuevo en lo que se refiere a mecanismos de acción, sino que los hemos, o sea, hemos conectado de alguna manera, me refiero desde el punto de vista conceptual, hemos conectado las células y las moléculas del sistema inmune con el control de los parásitos. Y la clase, y así va a ser el debate que tendremos hoy, la clase se estructuró de manera que fuéramos viendo la respuesta contra bacterias extracelulares, intracelulares, contra los virus, contra los parásitos, contra los hongos. Pero especialmente en la clase se dedicó un espacio importante a la respuesta antiviral, por razones obvias, ¿no? Porque las circunstancias lo ameritan. Y de hecho, si algo cambió en este tema, en esta clase, cambió con respecto a la presencialidad, justamente fue la profundización del contenido de la respuesta antiviral, ¿no? Les repito, por razones obvias. Entonces, bueno, como siempre hacemos, algunos comentarios generales, más de lo que les he estado comentando, solo les quería decir que había habido una pequeña situación que se presentó con la, un poco los ajustes en el aula virtual, hubo que cambiar un poco un horario de la entrega, o la fecha de entrega de un, creo que de los informes, luego por ahí la delegada me contacta de manera emergente el miércoles por un tema de horarios también. Y efectivamente, aunque yo no diseño el aula virtual, sí puedo editar algunos aspectos, y por eso se resolvió de manera inmediata, ¿no? Sin embargo, una alumna me escribió ayer, o anteayer no recuerdo, también con una situación acerca de la edición de los materiales que había subido al aula virtual, y eso sí lo tuve que canalizar a través de los responsables del aula virtual, que ellos son los que saben cómo hacer esos cambios, y hasta donde se está solucionado, efectivamente, había un problema de configuración, de manera que ustedes, por alguna razón, podían subir los materiales, pero cuando hubo un problema con el turnitin, pues no podían volverlos a subir. Ya eso se solucionó, porque así estaba ocurriendo hasta la semana 6, y esta semana hubo problemas. Y bueno, ya fue solucionado, me confirman desde el aula virtual que se solucionó, y ya lo informé a la delegada. Bien, de hecho, ellos en el correo de respuesta a esta situación, ellos dan un correo al que los alumnos pueden dirigirse, pero bueno, siempre a través de la delegada, a veces se logra una mayor prontitud, ¿no?, a la hora de solucionar. Siempre que esté en mis manos, y que yo esté al frente de una computadora, pues yo lo soluciono lo antes posible, ¿no? Si no, tengo que remitirme a los representantes del aula virtual. Bueno, respecto al cuestionario, digo, no sé si hay algún otro comentario. Ah, importante, importante, discúlpenme. El próximo lunes es un día feriado para la universidad. O sea, saben, el país ha dictado que el día 2 de mayo fuera feriado, pero cada institución podía tomar su decisión. La universidad ha decidido que es feriado, pero les hago así entre comillas, porque aquellos alumnos que tienen clase, sí tienen clases. O sea, ya les comuniqué a los profesores de inmunos que el lunes hay clases. Aunque es feriado, hay clases. Los únicos que no tienen actividad son los administrativos o los docentes que ese día igual no tenían clases, ¿está bien? Así que aquellos alumnos que tienen seminario el lunes, se mantiene la actividad de seminario tal cual sin cambios, ¿correcto? Bueno, dicho esto, si no hay ningún comentario general u otro aspecto que quieran ver, podemos avanzar entonces con la actividad de hoy. Yo, como siempre, hice una revisión del cuestionario. La participación fue bastante buena, cerca del 90% de los alumnos. La nota no tan buena, aunque aproximadamente la tercera parte de los alumnos logró tener más de 16 puntos, que sí está, que es muy buena calificación, por supuesto. Entonces, vamos a pasar de frente a las preguntas que siempre nos ayudan a aclarar los temas conceptuales, digamos, y luego vemos el PPT. Muy bien. A ver, ¿alguna duda? ¿Podemos comenzar con el cuestionario? ¿Sí o no? ¿Avanzamos con el cuestionario? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien, gracias. Entonces, la primera pregunta dice así. El sistema inmune responde con las mismas células y moléculas a todos los microbios patogénicos que ingresan al organismo. Eso evidentemente es falso. Y justamente la propia estructura de la clase lleva a demostrar que es falso. Entonces, en esta clase organizamos la respuesta del sistema inmune frente a bacterias extracelulares, intracelulares, frente a virus, frente a parásitos, justamente porque para cada una de esas situaciones peligrosas, el sistema inmune activa determinados mecanismos efectores. Yo les dije desde la primera clase, allá cuando les presenté al sistema inmune como una puesta en escena, como una obra de teatro, les dije en esa oportunidad que todos los actores del sistema inmune son muy importantes, pero todos interpretan el guión de la evolución de manera diferente y lo desempeñan de manera diferente en dependencia de la condición de peligro que haya. O sea, no todas las células del sistema inmune y no todas las moléculas del sistema inmune se involucran en el control de todos los patógenos. Para nada, en dependencia de cuál es el microbio, de cuál es el peligro, de cuál es el tejido que está siendo dañado, pues así será el mecanismo efector que se active para cada una de estas situaciones. Hay un elemento muy interesante que hoy mismo no lo vamos a ver, pero lo veremos en detalle dentro de algunas semanas, y es la respuesta contra el cáncer. Cuando estudiemos la respuesta contra el cáncer, verán que se parece mucho a la respuesta contra los virus. O sea, es muy interesante. Por alguna razón en la evolución se fijó la respuesta antitumoral y antiviral compartiendo muchos mecanismos efectores. Pero bueno, como les digo, lo veremos en su momento por allá por la sesión 12, si no me equivoco. No, la 11 creo, ya ni me acuerdo bien. La 11 sí. Dice, ¿quedó claro? O sea, esto es muy simple. La pregunta 2. En la respuesta inmune frente a microbios, participan componentes del sistema innato y adaptativo. Por supuesto que sí. Obviamente, la respuesta contra microbios, efectivamente, dependiendo de cuál es el microbio, así será el mecanismo efector, pero obviamente se involucran anticuerpos, linfocitos T, células NK, macrófagos, neutrófilos, geosinófilos, citocinas, o sea, todos los actores del sistema inmune, los que no lo hacen todos a la vez. Lo hacen independencia de cuál es el, ah, me faltó mencionar el complemento, claro. Lo hacen en dependencia de cuál es el microbio, pero en principio siempre hay participación de componentes del sistema innato y del sistema adaptativo. Incluso, perdón, aunque aquí no se menciona explícitamente, en la defensa contra microbios, es muy, muy importante las barreras que ya estudiamos, o sea, la piel, las mucosas, la microbiota. La microbiota es un elemento fundamental como barrera biológica contra los microbios. Yo les decía, cuando estudiamos el sistema innato y vimos una microbiota, que yo me imagino así como las bacterias de la microbiota que han convivido y coevolucionado con nosotros por decenas de miles de años y que llega un patógeno y la microbiota le dice, no, no, mi hermano, si yo llevo 10.000 años aquí, yo llevo 10.000 años en este intestino o en intestinos como este. Así que usted no venga a colonizar, es como los leones cuando defienden su espacio en la pradera, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, la microbiota es muy valiosa, además de otras funciones que ya ustedes estudiaron en el seminario que tiene que ver con la regulación de la inflamación. Pero esa es otra historia. ¿Está bien? Correcto. Por lo tanto, queda clarísimo que los mecanismos efectores son diferentes en dependencia del patógeno, pero que involucran células y moléculas innatas y adaptativas. Bien, continuamos. ¿Sí o no? Sí, doctor. Bien, los procesos inflamatorios agudos, los procesos inflamatorios agudos en respuesta a microbios generalmente ocasionan severos daños al tejido de los pederos. ¿Por qué razón esta frase o esta oración es falsa? ¿Qué palabra habría que cambiar para convertirla en verdadera? ¿Quién me dice? ¿Qué palabra habría que cambiar acá? Agudo por crónico. Excelente, Charon. Excelente. Los procesos inflamatorios crónicos son los que ocasionan daño. Muy bien, en ocasiones, Charon. La respuesta inmunológica es más patogénica que el bicho en sí mismo. Y me disculpan la palabra bicho, pero ya le dije a los profes de micro y parásitos que yo les digo así. Bueno, por ejemplo, en la hepatitis, el virus que causa la hepatitis en sí mismo causa menos daño que la respuesta inmunoinflamatoria que puede condicionar. O, por ejemplo, la respuesta contra el helicobacter pylori en el estómago, lo que genera en algunos individuos un proceso de carcinogénesis ligado al helicobacter pylori y es justamente la inflamación crónica que desata el sistema inmunológico. No es el patógeno en sí mismo. Correcto, es muy interesante este tema. Muy bien, entonces, los procesos inflamatorios agudos no generan daño, son los crónicos. Excelente, Charon. Cuatro, las características propias de los pederos, o sea, la edad que tiene, el sexo, la condición de salud, su interacción con el ambiente y el tipo de patógeno son factores que influyen en el curso de una infección microbiana. Eso prácticamente es obvio, o sea, eso es verdadero y estoy seguro que aunque ustedes no estudien inmuno, si yo los paro a ustedes en la calle y yo les digo, ¿ustedes creen que las características de la persona, el entorno donde vive y el tipo de patógeno define el curso de la enfermedad? Ustedes me van a decir sí sin haber estudiado inmunología porque es prácticamente obvio. Si el individuo es un adulto mayor, si el individuo tiene una enfermedad crónica, digamos, en activo, digamos, o sea, no se tiene, no sé, una diabetes descontrolada, tiene un cáncer, digamos, con tratamiento de quimio, o sea, hay condiciones que crean una pérdida en la capacidad de respuesta del sistema inmune, una afectación, y eso obviamente lleva a que las infecciones sean mucho más complicadas de manejar, o el ambiente donde vive el individuo, si está más cargado de patógeno, o el tipo de patógeno obviamente. Esas cosas definen el curso de la infección, por supuesto que sí. Pregunta 5. Ya vamos a entrar en el pollo del arroz con pollo, porque estas cuatro preguntas, ya le digo, por ahí son preguntas demasiado obvias, diría yo. Pregunta 5. Dice así, los anticuerpos, vamos a entrar a hablar, o sea, yo organicé las preguntas de tal manera que habláramos de virus, de bacterias, así están organizaditas, dice los anticuerpos y los interferones tipo 1, recuerden que en este tema ya ustedes estudiaron en detalle por primera vez la diferencia entre interferones 1 y tipo 2, que es interferón gamma, los anticuerpos y los interferones tipo 1, o sea, alfa y beta, son mediadores humorales de las respuestas inmunes que contribuyen a reducir la carga viral. Eso es verdadero, claro que sí, son mediadores humorales, o sea, no son células en sí mismas, sino moléculas, por eso son humorales, que participan como parte del control de la respuesta viral y disminuyen la carga viral. Ah, lo único que lo hacen por mecanismos diferentes. ¿Cómo los interferones tipo 1 reducen la carga viral? Porque evitan o limitan, la palabra no es evita, limitan la replicación de los virus. O sea, hay una imagen en la clase donde se ve diversos, creo que la traje aquí también, diversos mecanismos de los interferones tipo 1 para cortar la replicación viral. Si los virus no se replican, bueno, habrá menos carga viral, obviamente. Y en el caso de los anticuerpos, el efecto es diferente. ¿Cómo reduce la carga viral? Los anticuerpos tienen, no todos, pero bueno, parte de la respuesta de anticuerpos tiene efecto neutralizante. Usted tiene el virus, SARS-CoV-2, el virus, y el virus va a intentar ingresar a las células, ¿verdad? Bueno, cuando eso se trata de, cuando el virus trata de ingresar, si hay anticuerpos neutralizantes que se unan al virus y bloqueen, por ejemplo, en este caso, la proteína S, eso evita que el virus interactúe con la molécula AC-2 en nuestras células y por lo tanto no puede ingresar a las células. Y si el virus no ingresa, no se replica. Por eso, los interferones tipo 1 y los anticuerpos neutralizantes bloquean la replicación viral o la inhiben y reducen la carga viral. Los interferones tipo 1 no dejan que el virus se replique y los anticuerpos neutralizantes no permiten que el virus ingrese a las células. Y si no ingresa a las células, no se replica, obviamente. ¿Quedó claro eso? Es muy importante este tema. ¿Quedó claro? ¿Sí o no? Sí, doctor. Perfecto. Seguimos con los virus. Dice acá y aquí van a participar ustedes. Los linfocitos T que expresan las moléculas CD4 y CD8 tienen igual capacidad de lizar células infectadas con virus. ¿Por qué esto es falso? ¿Quién me dice? Las CD4 no lizan. Muy bien, Dimitri. Los linfocitos TCD4 son coordinadores de la respuesta inmune, pero no tienen actividad lítica. Son las células TCD8 las que tienen actividad lítica. Excelente, Dimitri. Miren, mis estimados alumnos, justo esto que acaba de decir Dimitri y lo que yo mencioné antes de los anticuerpos neutralizantes, por ejemplo, es lo que yo les vengo diciendo durante toda la primera unidad. La unidad 2 del curso no les va a enseñar nada nuevo esencialmente. Hombre, esto es una manera de hablar, claro que van a aprender muchas cosas nuevas, pero la esencia de la respuesta inmune ya la saben o teóricamente la saben. Yo no les voy a volver a contar que la célula CD8 es citotóxica y que la NK mata tumores y no bacterias. No se los voy a contar más. Ya se supone que lo sepan y lo único que vamos a hacer es aplicar ese conocimiento a los diferentes temas que vamos a ver en la segunda unidad. Correcto, por eso era tan importante consolidar la unidad 1 y por cierto la revisión del examen tenía la intención de consolidar esos temas. Muy bien, continuamos. Los linfocitos NK y TCD8 requieren de la expresión de MHC1 para alisar células infectadas con virus. ¿Por qué esto es falso? ¿Por qué es falsa esta expresión? Los linfocitos NK Perdón Astrid, discúlpame. Porque solo TCD8 necesita el MHC1. Excelente Astrid. Las NK alisan células infectadas ¿Sí? Las CD8 alisan células infectadas ¿Sí? Pero de ellas dos la única que necesita la presentación de antígenos en MHC1 son las TCD8 no la NK. Por lo tanto la frase es falsa. Es falsa. Correcto. Porque ambas células alisan células infectadas con virus las matan tienen efecto citotóxico las matan es verdad incluso usando granzimas hiperforinas el mismo mecanismo ambas matan células infectadas lo único que las TCD8 necesitan reconocer esa célula a partir de un antígeno viral que está en el surco como siempre les digo en el surco de MHC clase 1. ¿Está bien? Muy bien Astrid. Excelente. Pregunta 8 Los interferones escuchen la pregunta los interferones contribuyen a la respuesta inmune antiviral contribuyen a la respuesta antiviral al inhibir la replicación del virus y al estimular la actividad citotóxica de NK y TCD8 esta frase es verdadera los interferones ya verán por donde voy los interferones contribuyen a la respuesta antiviral porque inhiben la replicación y estimulan a los NK a los TCD8 citotóxicos eso es verdad qué pasaría perdón qué pasaría si yo coloco acá los interferones tipo 1 si yo cambio la frase y pongo los interferones tipo 1 qué le pasa a esta frase se mantiene verdadera o pasa a ser falsa si yo coloco acá los interferones tipo 1 que son alfa y beta que ya los vimos en una pregunta anterior se mantiene perdón disculpen no nos escuché se mantiene verdadera Dimitri considera que se mantiene verdadera Dimitri mira dime José Carlos yo creo que se mantiene falsa ¿por qué sería falsa José Carlos? porque los interferones tipo 1 que son la alfa y beta solamente inhiben la replicación en cambio los de tipo 2 son los que estimulan la actividad citotóxica excelente José Carlos excelente escuchaste Dimitri mira Dimitri los interferones alfa y beta tipo 1 inhiben la replicación viral y los que estimulan o el que estimula porque es uno solo la actividad de la NK y de los T citotóxicos es el interferón gamma Dimitri la frase es verdadera Dimitri porque dice los interferones como familia molecular los interferones pero si tú especificas Dimitri los tipo 1 su función es inhibir replicación viral el interferón que se encarga de activar la NK o de reforzar el efecto de la NK y las TCD8 citotóxica Dimitri y el resto estoy usando a Dimitri solo como ejemplo son los o es el interferón gamma correcto el interferón gamma quien me dice que tipo de linfocito produce interferón gamma o sea ese interferón gamma que estimula la NK y las TCD8 que las estimula a ella que célula la produce que célula produce el interferón gamma quien me dice que célula produce el interferón gamma para estimular a los NK a los TCD8 a los macrófagos M1 que son proinflamatorios que célula produce interferón gamma TH1 muy bien muy bien aquí está escribiendo Barrera Espinosa Julia y creo que Sonia fue la que habló ¿verdad? Sonia ¿fuiste tú? No fui yo Charon Ah Charon Charon ya perfecto es que aquí voy viendo los nombres y no me doy cuenta quién habla gracias Charon excelente muy bien y ya decía que acá por el chat me habían comentado también Julia y Barrera Espinosa muy bien excelente los TH1 los TH1 son los linfocitos T auxiliadores secretores de interferón gamma muy bien la capacidad de algunos virus pregunta 9 la capacidad de algunos virus de reducir el procesamiento y presentación de antígenos es una estrategia de escape a los mecanismos efectores de la respuesta inmune esto es muy claro y es muy obvio que es verdadero ¿por qué? miren ya ustedes me acaban de decir en este intercambio que las células TCD8 matan a las células propias infectadas con virus y que para matarlas necesitan que el antígeno viral esté expresado en MHC clase 1 para que el TCD8 la vea pum y mate a la célula ¿verdad? entonces los virus entre las cosas que hacen porque hacen varias cosas es tratar de escapar de esa acción citotóxica de los linfocitos T ¿cómo escapan? ah modificando bloqueando afectando de alguna manera la capacidad de la célula infectada de tener en la membrana MHC 1 con el pétido viral entonces los virus alteran el procesamiento antigénico eso que ya vimos antes donde yo les decía hay un proteasoma que es como un cuchillo que va cortando las proteínas del virus en este caso las cortan y las ponen en forma de pítopos para que vayan en MHC 1 eso ese mecanismo y otros son inhibidos por los virus no todos los virus pero algunos lo inhiben y si no ocurre ese procesamiento y por lo tanto en la célula infectada no hay MHC 1 con el pétido viral pues los linfocitos CD8 citotóxicos no ven a la célula infectada son ciegos si no hay MHC 1 con el antígeno viral el TCD8 citotóxico no puede matar la célula infectada entonces los virus han evolucionado de tal manera esto es por prueba y error algún virus algún día dijo uy si yo elimino el procesamiento de antígeno y la presentación en MHC 1 no matan a mi célula y ese virus que eso es por alteraciones genéticas que sufre el virus que va evolucionando pues de pronto ese virus ganó protagonismo en su en su grupo de virus amigos y él empezó a sobrevivir y los demás se fueron eliminando hay un proceso evolutivo que hemos vivido con el SARS-CoV-2 obviamente pero que no es exclusivo de este virus ni mucho menos y ese proceso evolutivo lo lleva no solo a ser más infectivo también a buscar mecanismos de escape de la respuesta antiviral correcto algo así pasa con el cáncer también y lo estudiaremos en su momento muy bien quedó claro ese tema o sea los virus no solo los virus también otros patógenos pero acá estamos hablando de virus desencadena mecanismos para escapar de las respuestas inmunes ¿de dónde vienen esos mecanismos? de la co-evolución con nosotros hay un proceso de selección de prueba y error donde el sistema va eliminando aquellos virus más susceptibles y crean las variantes que son más eficaces a la hora de infectar y de escapar de las respuestas inmunes o sea se pueden replicar mejor ¿no? continuamos ¿sí o no? sí doctor muy bien la lisis de bacterias extracelulares o sea son bacterias que no están infectando nuestras células solo puede activarse a través de la vía clásica del complemento o sea por el reconocimiento de los antígenos bacterianos por IgG e IgM vamos atrás un poquito solo para recordar el sistema de complemento tiene tres vías de activación ¿alguien me la recuerda? la vía clásica las otras dos ¿cómo se llaman? la vía de las lectinas la vía de las lectinas y la vía alternativa muy bien la pregunta dice lo siguiente ah perdón la vía clásica como la propia pregunta dice se activa por anticuerpos ¿qué anticuerpos? IgG e IgM o sea la IgE la IgA no puede activar complementos solo IgG e IgM ¿verdad? bien y la pregunta dice la lisis la lisis de una bacteria por efecto del complemento o sea por acción del complejo de ataque a membrana solo ocurre por activación de la vía clásica a través de los anticuerpos y yo digo que es falsa ¿por qué? ¿de qué otra manera puede activarse el complejo de ataque a membrana? el complejo de ataque a membrana les pregunto ¿depende de una sola vía del complemento o es parte de la vía común? Julia por las tres vías ¿perdó? o sea las tres vías se pueden activar el complemento claro que sí es lo que está diciendo Julia por acá también en el chat claro que sí por ejemplo para activar la vía de las lectinas está la molécula MBL Manosa Binding Lectin que reconoce en la bacteria PAMS lo reconoce cuando lo reconoce eso lleva a la activación de C2 C4 se arma la convertasa C3 y de ahí en adelante vamos al complejo de ataque a membrana por otra parte la vía alternativa implica que la sola presencia de una bacteria lleva a que se active de manera espontánea el componente C3 eso lleva al involucramiento del factor B factor D properdina formación de la convertasa C3 que es una convertasa diferente para la vía alternativa y de ahí directivo al complejo de ataque a membrana o sea el complejo de ataque a membrana se puede activar por la vía clásica la vía de las lectinas la vía alternativa por las tres correcto así que por eso es falso porque la lisis bacteriana puede activarse por cualquiera de las tres vías una vez más mis estimados alumnos acabo de demostrarles que el contenido de la unidad 1 es fundamental cuando llegue el examen final yo les voy a volver a preguntar del complemento y ustedes me dirán profe pero el examen no es cancelatorio claro es cancelatorio es cancelatorio que yo les pregunto los mecanismos de acción del complemento y la C3 y C4 pero el rol del complemento en la lisis bacteriana lo estamos estudiando ahora en esta clase por ejemplo o retomando en esta clase así que en el examen final otra vez vamos a hablar de complemento de TH1 de TH2 de no sé de anticuerpos neutralizantes como si estuviéramos en la unidad 1 por eso les he dicho muchas veces que ese contenido es básico para entender esto aquel que tiene consolidada la unidad 1 va a pasear la unidad 2 del curso es como que ay Dios mío el profe no me va a enseñar nada más nuevo porque yo estoy aquí lo mismo siempre bien muy bien no es tan así van a ver algunas cositas bonitas en autoinmunidad en hemodeficiencia avanzamos ya con esta diapo terminamos las preguntas la actividad de los linfocitos citotóxicos o sea bueno voy yo a la pregunta mejor no me voy a adelantar la actividad de los linfocitos citotóxicos es muy importante en el control de bacterias extracelulares cuando yo digo linfocitos citotóxicos a qué células me refiero quién me dice CD8 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 positivo y cuál más NK muy bien Dimitri muy bien y como dice María también por acá NK cuando se habla de linfocitos citotóxicos NK y TCD8 positiva por supuesto que sí claro Mauricio perfecto entonces la actividad de los citotóxicos permite controlar bacterias extracelulares para nada ni la NK ni los T citotóxicos pueden matar una bacteria no pueden mis estimados alumnos en el examen había una pregunta que decía un alumno se ha equivocado al decir que uno de los siguientes componentes del sistema inmune es muy importante en el control de bacterias y el alumno el error que cometió esa es la respuesta era la NK la NK no tiene que ver con esto con esto tienen que ver los anticuerpos que activan el complemento tienen que ver el propio sistema de complemento tienen que ver los macrófagos los neutrófinos ok pero ni NK ni TCD8 ellas no son capaces de lizar bacterias no pueden lizar bacterias ok muy bien eso también lo sabemos en la primera unidad los superantígenos que esto es un concepto que hemos aprendido ahora no sé si en alguna otra asignatura lo habían visto los superantígenos son moléculas que están presentes en bacterias exotoxinas en este caso son los superantígenos son toxinas bacterianas por ejemplo el toxoide tetánico la bacteria que causa la diphteria los superantígenos son toxinas bacterianas que se presentan en MHC2 e inducen la activación específica de linfocitos TCD4 en individuos infectados que tiene de falsa esta oración son toxinas bacterianas eso será verdad o mentira se presentan en MHC2 será verdad o mentira inducen la activación específica de los TCD4 será verdad o mentira porque es falso creo que es porque no presenta una activación específica sino inespecífica discúlpame Astri o sea que presentaban una activación inespecífica excelente Astri excelente les repito lo que dijo Astri por si no lo escucharon los superantígenos son toxinas bacterianas eso es verdad se presentan en MHC2 es verdad bueno no es tan verdad vamos aquí hay otra mentira tú verás vamos a llegar ahí poquito a poco e inducen la activación específica de TCD4 esta mentira es total que es lo que dice Astri realmente activan de manera inespecífica inespecífica a los TCD4 ¿qué significa inespecífica? resulta que además de activar a los TCD4 que pueden ser específicos por ese antígeno activan a muchos TCD4 y eso provoca un shock tóxico una tormenta de citosinas inflamatorias porque hay muchas células del sistema inmune linfocitos en este caso activos innecesariamente innecesariamente pero porque eso está perfecto Astrid pero porque yo decía Astrid que hay otro detallito aquí dice que los superantígenos se presentan en MHC clase 2 y ustedes saben que realmente no hay presentación de antígenos escuchen lo que quiero decir y creo que en la clase esto estaba bien explicado pero bueno miren normalmente aquí tú tienes MHC 2 por ejemplo y los péptidos están acá ¿verdad? y luego un linfocito T CD4 auxiliador reconoce con su TCR esta estructura de MHC 2 con el péptido y hay una activación específica perfecto maravilloso estas toxinas bacterianas que se comportan como superantígenos ¿qué hacen? en vez de colocarse acá para activar un linfocito T específico se colocan acá o sea este es el MHC pero no entran al surco están aquí y el linfocito T con su TCR inespecíficamente se une acá hay esta la el superantígeno hace como un crosslink entre el TCR y el MHC de tal manera que el TCR se une acá y se activa el linfocito aunque no sea específico por este péptido ¿correcto? entonces los superantígenos no están realmente presentados en MHC utilizan la molécula de MHC2 la utilizan eso sí para estimular de manera inespecífica a los T auxiliadores ¿comprenden la diferencia? en vez de estar aquí y activar de manera específica está aquí con un crosslinker con una molécula que conecta el MHC con el TCR y por lo tanto activa de manera inespecífica a muchos clones de linfocitos T que van a empezar a producir citosina y ahí viene la tormenta de citosina el shock tóxico ¿comprendieron ese concepto? ¿quedó claro? eso hace la toxina del toxoide tetánico de la dipteria ¿quedó claro? ¿sí o no? ¿quedó claro doctor? muy bien perfecto eso en la clase está ahí un dibujito yo no lo traje hoy pero en la clase en el PPT hay un dibujito donde se ve el MHC2 y el TCR y una cosita aquí que los conecta que sería el superantímil ¿no? muy bien seguimos la respuesta inmune frente a parásitos involucra eosinófilos e IgE profe pero esa pregunta es parcial y eso lo vimos sí claro lo estamos retomando acá pero si se lo saben de antes esta pregunta es una bobería claro eso es obvio eso no hay ni que pensar pregunta 14 la actividad de NK y TCD8 citotóxicos es muy importante en el control de elmintos error para matar elmintos lo que participan son los eosinófilos por ejemplo si ustedes buscan la serie Cells at Work en Netflix van a verlo hay un capítulo dedicado a los eosinófilos creo que ya les hablé de este tema dedicado a los eosinófilos atacando los parásitos los elmintos por ejemplo hay parásitos intracelulares que si son atacados por las TCD8 citotóxicas o sea la célula infectada mueren por ejemplo listeria monocitogénes la listeria monocitogénes hay un experimento que yo les pongo en la clase y creo que lo traje hoy también hay ratones ratones que usted le coloca la listeria y se mueren muy fácil son ratoncitos blancos esto que saben en las películas porque su respuesta inmune es mucho de TH2 son mejores para producir anticuerpos pero la respuesta de linfocito citotóxico es más pobre entonces la listeria se desarrolla mejor en esos ratones sin embargo en ratoncitos C57 que son negritos que casi no salen en las películas todo el mundo piensa que los ratones de laboratorio son blancos error hay de todos los colores del mundo bueno una exageración pero bueno por ahí hay quien ha hecho ingeniería genética y hay ratones verdes que expresan la proteína o este fluorescente pero bueno quitando esos detalles no hay de todos colores pero bueno hay blancos negros grises en fin los hay sin cabello ninguno también que son los mute mice desnudos que tienen problemas en el epiterio tímido también bueno a lo que iba el a lo que iba ah entonces la listeria en esos ratones C57 que si tienen una potente respuesta TH1 potente respuesta TH1 pues la listeria no progresa este es un ejemplo justo ahora yo repensando de esta primera no de la a ver de la de la cuarta pregunta la cuarta pregunta decía dependiendo de los pederos así será la infección y este es el ejemplo más clásico en el laboratorio los ratones van C usted le pone listeria y se van murieron adiós te quise cuídate los C57 combaten a la listeria y felices de la vida porque ellos tienen una respuesta citotóxica más eficaz ya y es por el individuo no es por el bicho es por el individuo muy bien entonces concretamente para controlar elmintos estas células no son útiles los que son útiles son anticuerpos sobre todo IGE y los geosinófilos son los reyes del control de los elmintos y por último la 15 dice a diferencia de otros microorganismos los hongos no tienen PAMS no tienen patrones moleculares asociados a patógenos y por lo tanto no son detectados por los receptores de PAMS Patent Recognition Receptors eso es falso absolutamente absolutamente falso claro que tienen PAMS había un seminario antes que ya lo hemos retirado del curso sobre Candida albicans y ahí de hecho en la clase hay unas imágenes de ese paper donde se ve cómo era la respuesta inmune contra Candida albicans muy bonito artículo porque de pronto se hablaba de Tegama Delta se hablaba del rol no sé de los melanocitos en la respuesta inmune por ejemplo el rol de células nerviosas en la respuesta inmune muy bonito paper pero decidimos retirarlo por determinada razón ok muy bien correcto aquí terminamos alguna duda de estos temas que hemos visto y que hemos barrido digamos de la clase alguna duda que viene de la clase es importante yo asumo que ustedes no están acá para enterarse de la clase que ya la vieron obviamente y que vienen a aclarar dudas alguna duda adicional que quieran ver sí o no en este día mundial de la inmunología no continuamos sí doctor muy bien entonces vamos ya al PPT los próximos 15 minutos para un poco retomar estos temas que ya los hemos visto o sea lo que voy a decir acá no es nuevo ya lo acabamos de ver en las preguntas pero acá está más ilustrado lo primero son estas cinco características importantes que tienen que ver con la manera en que el sistema inmune reacciona contra los microbios de estas cinco características que aparecen acá pónganle el puño escriban en un papelito el profesor va a poner una o dos preguntas en el examen final sobre esta diapo escribanlo y digan la ciencia básica que se los diga porque eso va a todos los exámenes ya muy bien la defensa contra los microbios involucra mecanismos efectores innatos y adaptativos ya lo hemos evidenciado bien facilito segundo cliché digamos el sistema inmune responde de manera específica y especializada a cada microbio o sea no es contra virus parásito y hongo lo mismo no para cada grupo de microbios hay un tipo incluso miren que interesante en los parásitos no es lo mismo ser un elminto que un parásito de vida intracelular eso cambia el tipo de respuesta inmune correcto esto también lo acabamos de ver tercero el hecho de que un microbio sobreviva y además el efecto patogénico el curso de la enfermedad depende entre muchos factores de la capacidad del patógeno de escapar de la respuesta inmune incluso es interesante miren la candida por ejemplo que fue les comenté que había un seminario antes de ese tema la candida es comensal está con nosotros yo debo tener candida por ahí en algún lugar ya conviven el 90% de nosotros cuando se manifiesta cuando hay una condición de inmunodeficiencia secundaria por ejemplo un paciente HIV positivo muchos pacientes se diagnostican por candidiasis oral de pronto usted tiene 25 años con una vida sexual activa y va al médico y dice doctor mira lo que me ha salido en la boca 25 años joven fuerte con candidiasis oral eso es prueba de HIV rapidito porque es muy probable que tenga un que sea cero positivo ya muy probable entonces muy bien julia claro que sí julia vamos a estudiar en la clase de inmunodeficiencia muchos aspectos relacionados con actores que afectan la respuesta inmune y lo que tú dices julia es muy importante julia hace mención a la depresión digamos desde el punto de vista psicológica entiendo julia el estrés crónico todos esos factores que afectan la respuesta inmunitaria efectivamente julia muy buen muy buen elemento entonces muchos microbios establecen infecciones latentes en los que la respuesta inmune los controla pero no los elimina ese es el caso del micobacterio tuberculoso que están estudiando el micobacterio tuberculoso tuberculosis perdón que están estudiando justamente este tema de la formación de este granuloma que es como una cápsula que permite que el microorganismo escape un poco de la acción del sistema inmune eso es una infección latente en muchas infecciones la lesión tisular y la enfermedad se deben a la respuesta del huésped al microbio o sea lo que les decía que en ocasiones el daño no viene por el bichito viene por el sistema inmune atacando al bichito por ejemplo el helicobacter pylori se ubica en una región del epitelio del gástrico digamos en una región de muy poca accesibilidad del sistema inmune el sistema inmune sabe que allá hay un patógeno él detecta los pams que se liberan porque el bichito se va muriendo también y empieza a liberar moléculas y el sistema inmune se vuelve loco porque allá hay un bicho que hay que atacar pero no llega a él y por lo tanto simplemente una respuesta inmune inflamatoria en el tejido gástrico epitelial que no controla el patógeno y que es crónica y que puede llevar a una gastritis crónica a una atrofia de la función epitelial y por ahí metaplasia displasia y cáncer ya en algunos casos no hay todos ni mucho menos hay un porcentaje pequeño pero ligado definitivamente a la infección con helicobacter ¿por qué? por la acción del sistema inmune ¿correcto? muy bien ¿esto quedó claro? ¿continuamos? la clase un poco presenta este esquema la manera que pensé que podía ser más atractiva para ustedes es ubicar los diferentes tipos de mecanismos efectores como por grupos ¿no? aquellos citotóxicos los favocitos los granulocitos los humorales y en base al bichito en cuestión ir activando uno u otro ¿no? y así lo hicimos en la clase por ejemplo bacterias extracelulares lo importante son los macrófagos los neutrófilos el complemento los anticuerpos las citocinas son fundamentales para eliminar esas bacterias el complemento por cualquiera de sus tres vías los anticuerpos porque permiten activar la vía clásica del complemento especialmente IgG y IgM y además ¿qué más pueden hacer los anticuerpos contra las bacterias? ¿qué más pueden hacer? además de activar el complemento ¿qué más pueden hacer? ¿qué más pueden hacer los anticuerpos? ¿qué más pueden hacer? ¿quién me dice? cuando un anticuerpo reconoce una bacteria además de activar el complemento ¿qué otra acción puede hacer? especialmente los anticuerpos IgG ¿qué más pueden hacer? a ver hay una palabrita que yo les enseñé y que es una acción de los anticuerpos especialmente IgG otros componentes del propio complemento lo hacen ¿qué hacen? ¿cómo se llama? muy bien Lupe opsonizar opsonizan opsonizan marcan a la bacteria para morir la marcan la IgG se une a los antígenos bacterianos y puede hacer dos cosas o activar la vía clásica del complemento o llamar a los macrófagos para que fagociten opsoniza la bacteria la marca para morir y los macrófagos vienen y fagocitan a la bacteria correcto eso hacen los anticuerpos y las citocinas son fundamentales para coordinar obviamente la acción entre todas las células que están en la respuesta miren aquí estarían las funciones del anticuerpo neutraliza la bacteria la opsoniza para ser fagocitada activan el complemento por la vía clásica y ya saben que cuando el complemento se activa hay lisis bacteriana hay inflamación y hay también fagocitosis porque el componente se 3.000 del complemento por ejemplo induce fagocitosis es una opsonina mientras que C3A C5A es una anafilotoxina fíjense de lo que estamos hablando en la unidad 2 en la unidad 2 estamos hablando del complemento la anafilotoxina ok esto no terminó todavía muy bien y por ahí bueno también son importantes como decía las citocinas los interferones IL-17 TNF que estimulan inflamación interferón gamma estimula a macrófagos de naturaleza M1 los M1 que característica tienen tienen características de que tipo los M1 que son estimulados por el interferón gamma que cualidad tienen fagocitar como fagocitar astrid el M1 y el M2 fagocitan hay algo más que hace el M1 además de fagocitar porque el M2 y eso fue al examen fagocita de bricelular por ejemplo los dos fagocitan pero que hace el M1 además de fagocitar como dice Lupe tiene acción inflamatoria produce citocinas inflamatorias tiene una elevada actividad bactericida produce especies reactivas de oxígeno de nitrógeno para matar bacterias para tragarlas y matarlas ok astrid el M1 y el M2 fagocitan pero con objetivos diferentes astrid el M1 para quitar la bacteria el M2 para apagar la inflamación y recuperar la homeostasis tisular si o no astrid ya perfecto muy bien Lupe excelente excelente entonces esta sería la respuesta que como ven tiene que ver con ay perdón macrófagos neutrófilos anticuerpos el complemento citocinas ay perdón fui para atrás muy bien si la bacteria es intracelular si está escondidita dentro de una célula la acción es diferente ahí si puede actuar la NK matando la citotóxica la TCD8 citotóxica matando y además macrófagos y neutrófilos ellos siempre son actores de la respuesta antibacteriana correcto en lo que se refiere a la respuesta viral la respuesta viral miren cuántos actores son importantes los anticuerpos que neutralizan los virus y que también los opsonizan para que los macrófagos favociten o sea también marcan al virus para morir las citocinas obviamente como los interferones tipo 1 tipo 2 las células citotóxicas que no le hacen nada al virus nada matan a nuestras células infectadas y los macrófagos y neutrófilos que tienen capacidad fagocítica para reducir la carga viral se comen a los virus y se comen a nuestras células cuando mueren también ese debris que se genera por la muerte que induce la NK a las TCD8 es eliminado por macrófagos por neutrófilos ¿ya? muy bien entonces en esta diapos que es muy interesante aparecen representados los actores fundamentales de la respuesta antiviral ya lo vimos los interferones tipo 1 ¿qué hacen? bloquean o inhiben la replicación viral el virus no se puede replicar dentro de las células los anticuerpos ¿qué hacen? neutralizan al virus no deja que ingrese a las células y además también se pueden unir para opcionizarlo y que las bacterias los fagociten perdón discúlpenme que los macrófagos los fagociten ¿ya? pero tienen una acción neutralizante importante también un segundito por favor cerré la puerta que había no sé si ustedes oían el ruido de afuera bien entonces en el caso de la acción citotóxica las NK y las TCD8 fíjense que interesante que hay actores de la inmunidad innata interferones tipo 1 y NK actores de la inmunidad adquirida anticuerpos y TCD8 citotóxicos y luego además con funciones diferentes limitar la infección y eliminar células infectadas o sea la respuesta antiviral es evidente que participa sistema innato y adaptativo inmunidad moral y celular es muy evidente es un modelo muy fuerte ¿ya? luego a todo esto se suman por supuesto los TH1 porque el interferón gamma el interferón gamma de los TH1 es muy importante para potenciar la actividad NK para potenciar la actividad de los CD8 citotóxicos obviamente que sí también es importante ya dijimos macrófagos neutrófilos con acción fagocítica y las células dendríticas porque para que todo esto se articule la célula dendrítica tiene que encontrar que hay un virus peligroso detectar con sus receptores de patrones moleculares fagocita ahí madura pierde su capacidad fagocítica gana en capacidad migratoria se va para los órganos linfoides secundarios y es esta dendrítica esta dendrítica de acá la que activa los TH1 la que activa los TCD8 citotóxicos luego estos TH1 por un fenómeno que ya conocen hacen la llamada instrucción TB para hacer que las células B produzcan anticuerpos de más calidad para que haya memoria inmunológica todo esto está súper coordinado correcto es muy muy importante que ustedes se hagan en su idea la historia completa o sea que integren todos estos elementos que no los vean como elementos separados o sea la célula dendrítica detecta el virus se da cuenta que es peligroso ya en ese lugar donde ella lo encuentra hay células NK funcionando y hay macrófagos y neutrófilos funcionando y hay interferones tipo 1 funcionando pero la dendrítica tiene una acción especial porque detecta ese peligro captura por fagocitosis o endocitosis los antígenos virales y los lleva al sistema inmune adaptativo a los cambios linfáticos para activar TH1 para activarse CD8 citotóxica para que ocurra instrucción TB y que las células B produzcan anticuerpos de calidad IgG para que haya cambio de clase perdón para que haya maduración de la afinidad para que sean anticuerpos más afines y además para que haya memoria inmunológica memoria correcto fíjense como acá en esta diapos están representados todos los actores o muchos actores de la respuesta innata adaptativa humoral celular y cómo conectamos ellos entre sí en esa dinámica que estudiamos en la sesión 6 y que es fundamental para que la respuesta inmune sea eficaz bien esto es un poco más de lo mismo aquí está la respuesta de los interferones tipo 1 con su acción inhibitoria de la replicación los anticuerpos con su acción neutralizante u obsonizante para favorecer la fagocitosis aquí está el ejemplo que es muy bonito creo que en clase lo vimos de que en la respuesta de anticuerpos contra un virus por ejemplo hay anticuerpos con funciones diferentes pueden haber anticuerpos que lo que hagan sea obsonizar el virus como este anticuerpo que se une a la proteína S pero en una zona en un epítopo que no tiene nada que ver con la infección viral esta zona de la proteína S no tiene que ver con la infección viral por lo tanto el anticuerpo B para qué sirve para obsonizar el virus y que sea favocitado por ejemplo sin embargo el anticuerpo A tiene una función diferente porque se une a la proteína S del virus justamente en el epítopo que hace la interacción con AC2 para ingresar a la célula entonces como se une a esta zona bloquea neutraliza la capacidad infectiva del virus y como la neutraliza y el virus no ingresa pues tiene un efecto neutralizante correcto entonces fíjense como el total de anticuerpos que se produce contra un virus no tiene la misma función algunos tienen función neutralizante y otros tienen una función de obsonizar por ejemplo es por eso que cuando nos vacunamos no solo se mide el total de la respuesta contra el virus el total de anticuerpos sino de ese total qué porcentaje tiene función neutralizante y por ahí bueno ya vimos las NK que con perforinas y granzimas matan a las células infectadas y obviamente esta dinámica de interacción dendrítica TH1 y té citotóxico que es fundamental para que las té citotóxicas salgan a buscar la infección viral y matar las células infectadas correcto muy bien esta diapo es muy muy buena lo que es esta diapo y la anterior son muy buenas para integrar todo este conocimiento y todas estas clases estas diapos están claras en la clase esto es lo que les decía ya estamos terminando de cómo los virus son capaces de bloquear mecanismos de la respuesta inmune los escapan del procesamiento de antígenos el proteasoma es lo que yo decía que es el cuchillito que pica las proteínas las convierten en pitocos pequeños entonces si los virus interfieren en la actividad del proteasoma o no dejan que los epítopos vayan a MHC1 por ejemplo o bloquean el movimiento de MHC1 a la membrana todo eso hace que la célula se haga invisible para los CD8 citotóxicos no la pueden ver no la pueden matar está bien eso es un mecanismo de escape dentro de otros con respecto a los hongos la respuesta es muy diversa aquí funcionan como ven macrófagos neutrófilos citocinas pero además en tegamma delta de pronto hasta dependiendo del hongo que sea como les dije células nerviosas melanocitos pueden tener funciones mírenlo acá este es el paper que les cuento donde de pronto los tegamma delta son células que también secretan interleuquina 17 estas células nerviosas que están a nivel de la piel detectan la presencia del hongo y son capaces de producir citocinas que estimulan a las dendríticas para estimular a las tegamma delta los melanocitos también tienen acción acá o sea es muy interesante hay una acción local en el sitio de la infección y hay una acción también a nivel de órganos linfoides con activación de TH1 de TH17 o sea el sistema innato y adaptativo trabaja de manera coordinada en el control de los hongos este es el caso de candida albicans específicamente y ya por último en los parásitos la función o la acción del sistema inmune es muy heterogénea ¿por qué? porque los parásitos tienen ciclos de vidas muy diferentes unos de otros muy diversos con características lo estarán estudiando en parasitología con momentos muy diferentes en su propio ciclo de vida y cada momento puede hacerlos susceptible a determinados tipos de patógenos ¿no? entonces bueno aquí está el caso de los la respuesta TH1 que es más eficaz en parásitos intracelulares mientras que el TH2 con eosinófilos y GE es más del minto ¿no? este es el caso que les decía de los ratoncitos C57 y Valceno que en lesmania yo no sé si les dije lesmania o listeria ahora se me olvidó pero es lesmania si dije listeria me equivoqué lesmania por ejemplo si el ratón es C57 es un ratón negrito que sobre todo estimula respuesta TH1 el ratoncito se recupera fácil pero ¿por qué? porque como es un parásito intracelular la respuesta TH1 psicotóxica es importante sin embargo si es un ratón Valcet de estos blanquitos la respuesta esencialmente es TH2 no es una buena respuesta celular y el parásito se divide bastante dentro de la célula la enfermedad se disemina ¿correcto? entonces fíjense cómo entre los parásitos se puede distinguir o una respuesta TH1 o TH2 en dependencia de si el parásito es un elminto o es un protosol intracelular ¿está bien? bueno esto ya lo conocen la respuesta TH2 frente a parásitos esencialmente es importante para el caso de los elmintos y esto lo vimos incluso anteriormente es muy importante el valor de la IgE los geosinófilos incluso estas citocinas que promueven contractilidad intestinal para que es la peristalsis para que ocurra la defecación y se libere sobre todo si son larvas se puede eliminar también y bueno los macrófagos sobre todo de tipo M2 son importantes en el control de parásitos ¿ok? que es esto mismo que aparece acá o sea de pronto aquí hay un parásito en el minto la dendrítica como siempre detecta los PAMS provoca la diferenciación de los linfocitos vírgenes en este caso a TH2 y el TH2 hace lo que ya sabemos estimula yosinófilos estimula el cambio de clase en las células B para producir IgE estimula mastocitos y luego tiene un efecto sistémico sobre células epiteliales etcétera que contribuyen a la excreción del parásito ¿no? del minto correcto entonces mis estimados alumnos esto era lo que les traía por hoy esta clase no es difícil fíjense este es un contenido relativamente simple porque esencialmente lo que hace es retomar los temas que hemos visto hasta ahora que evaluamos la semana pasada y ponerlos en función de cada uno de los microbios ¿no? entonces en ese sentido es un poco más simple fíjense que hemos estado hablando de cosas que ya conocemos y que ya se evaluaron en el examen parcial ok espero que haya sido una clase interesante en el contexto este de la celebración por el Día Mundial de la Inmunología nos quedan entonces en el curso ver temas muy bonitos como la hipersensibilidad que lo veremos la clase que viene o los tipos de hipersensibilidad después vamos a hablar de autoinmunidad de inmunodeficiencia de cáncer y por último de inmunoterapia vacunas etcétera ¿está bien? entonces acá los voy a dejar ¿tienen alguna duda? algo que quieran precisar algo que crean que se me quedó por explicar por favor con gusto los puedo ¿hay algo más que quieran ver? ¿alguna duda que les quedó? ¿o quedó claro? ¿quedó clara la presentación? cuando yo digo que quedó clara no es que lo puedan reproducir así ahora mismo de memoria pero que crean que viendo el video después pueden estudiarlo ¿no? o sea a eso me refiero con que quedó claro ¿no? con que la explicación quedó clara ¿sí o no? ¿qué quedó clara? ya doctor buenas tardes yo tengo una pregunta sobre en la dinámica general de la respuesta inmune adaptativa cuando se habla de contracción de la respuesta se tiene la apoptosis y no me queda muy claro o sea ¿no te queda claro el proceso de cómo se apaga la respuesta adaptativa? o sea de cómo se contrae que significa se apaga la regulación negativa ¿no te queda claro el rol de la apoptosis me dice Mariel? no más que todo es el subtítulo de contracción de la respuesta contraerse ¿qué cosa es que algo se contraiga Mariel? que es grande y se ponga chiquitico ¿no? ¿qué significa contraerse? que tú contraes a él ajá bueno eso se refiere con apoptosis no la que haces no no apoptosis es otra cosa no me mezcles las cosas contracción de la respuesta inmune es que la respuesta inmune está muy activa y se apaga se contrae se apaga ya entre los mecanismos Mariel para contraer para apagar la respuesta inmune está la apoptosis ¿cómo funciona? funciona la apoptosis te digo ya ustedes lo saben Mariel por ejemplo estas moléculas que son reguladoras negativas CTLA4 PD1 que es el famoso puñal que le pone la dendritica al linfocito T que ya yo les conté y lo vimos en la revisión del examen ese puñal esencialmente lo que da es una señal de apoptosis al linfocito para que se muera en una semana Mariel ese es un mecanismo de contracción de la respuesta inmune por ejemplo además de otros eventos Mariel que tienen que ver con citocinas antiinflamatorias o tienen que ver con temas del metabolismo celular que en el curso no estudiamos y que también llevan a apagar la respuesta inmune y a que los linfocitos se mueran se mueren Mariel los ganglios linfáticos Mariel cuando tú te infectas se ponen grandotes ¿por qué? porque los clones de células B te proliferan y en vez de tener 100 células en un clon tienes un millón y el ganglio crece y cuando se apaga cuando la infección termina Mariel los ganglios se vuelven a poner chiquiticos ¿dónde están todas esas células que tú tenías y que creció el ganglio? se murieron Mariel se murieron por aportosis ¿comprendes? sí ahora sí doctor muchas gracias genial no no gracias a ti por la pregunta muy bien excelente bueno nada mis estimados alumnos terminamos por acá nos vemos entonces la próxima semana recuerden que el lunes hay actividad tienen el seminario sobre micobacteria y luego el viernes que viene vamos a empezar a hablar de hipersensibilidad que es un tema bien bonito y que un poco lo bonito que tiene la unidad 2 para ustedes es que aterriza los conocimientos celulares y moleculares de la respuesta inmune los aterriza en patologías concretas como les digo hipersensibilidades que son varias luego en autoinmunidad luego en cáncer inmunodeficiencia o sea ya ven este contenido aterrizado en esas condiciones que para ustedes son los temas que van a tratar cuando sean profesionales lo único que si no conocen lo que vimos la unidad 1 no podían entender esto por eso el curso empezó por esta unidad 1 donde tienen que entender que es un anticuerpo para después poder entender lo que viene después correcto muy bien entonces espero que el curso se ponga cada vez más interesante para ustedes nos vemos cuídense mucho que tengan un buen fin de semana gracias doctor gracias doctor gracias doctor gracias a todos gracias a todos Gracias.